Cada vez hay más personas que estudian por su cuenta, personas que hacen universidad a distancia o personas que preparan unas oposiciones, descargan el temario y lo estudian por su cuenta de forma individual, sin preparación. Y la realidad es que preparar algo solo es mucho más difícil que si estás acompañado o te lo explican y por eso te traigo este vídeo. A priori sé que parece más complicado pero cuando tienes una serie de pasos y sabes perfectamente qué hacer es mucho más sencillo y te lo digo yo que llevo años documentándome, estudiando, investigando sobre diferentes ámbitos y me encanta y te voy a traer la fórmula en el vídeo de hoy. Eso sí, dale like antes y suscríbete para no perderte ningún contenido relativo a estudio y mejora y productividad. Todos estos consejos van a ir en dos ámbitos, pre-estudio y estudio real. El pre-estudio es lo más importante, la calidad con la cual tú enfoques tu pre-estudio ayudará a determinar la agilidad y la optimización a la hora de estudiar de verdad. Paso número uno, elegir un tema macro, elegir un tema general del cual tú quieras aprender, quieras estudiar, quieras investigar, quieras dominar. Número dos, define esa macro. Ejemplo, si voy a estudiar sobre inglés, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y de qué consta. Si voy a estudiar, por ejemplo, Historia de España, cómo quiero definirlo. A nivel cronológico sería una posibilidad. Número tres, y aquí es lo más difícil, definir la estructura micro. Es decir, dentro de aquellos puntos que tú quieres tocar de forma macro, en cada macro hay diferentes epígrafes o hay diferentes apartados que a ti te interesa ir a buscar información, dominarla, sintetizarla, escribirla como a ti te gustaría, para poder después aprendértela como tú quieres exponerla, por ejemplo, para ese examen o para esa ponencia. Entonces tienes que saber bien los apartados y subapartados sobre los cuales quieres profundizar. Paréntesis, aquí tú tienes la posibilidad, si estás estudiando por tu cuenta de forma autodidacta, de poder ir alternando el orden en base cómo se adapte mejor a ti el estudio que quieres realizar. Número cuatro, delimita el número de fuentes de información de las cuales tú puedes absorber contenido. Si, por ejemplo, dices, tengo apuntes, tengo un libro, tengo otro libro, tengo un PowerPoint también interesante, son demasiadas. Máximo tres fuentes de información y a partir de esas tres fuentes tú sacas toda la información y rellena todos esos epígrafes como a ti te gustaría y con la calidad y la profundidad que tú deseas. Número cinco, orden y todo en un único sistema. No hagas un poco a mano, un poco ordenador, un poco en una gráfica, un poco en otra hoja, sino trabaja todo ese sistema en un único sitio, en una única plataforma. Y punto número seis, de preestudio, la administración del tiempo. Si lo piensas bien, cuando yo estudio forma autodidacta, yo puedo buscar información de todos sitios. Como no delimites el tiempo, siempre se podrá dar una vuelta de tuerca más, siempre podrás estar una semana más buscando, sintetizando, leyendo, la última actualización de esto, la última actualización de aquello y nunca vas a terminar y siempre se te va a alargar. Por lo tanto, ojito con la gestión de tiempo. Todas estas pautas te ayudarán a poder estudiar mucho mejor. A la hora de estudiar hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta. Elemento número uno, dificultad para memorizar. Ahora, ¿cómo los subsanarás? Los subsanamos comprendiendo mejor. Como tú estás estudiando el tema, no se te ocurra poner nada en esos epígrafes que tú no estás entendiendo, porque si tú estás escribiendo algo que no estás entendiendo, después será muy tedioso memorizarlo si es que llegas a recordarlo. Punto número dos, en el momento en el cual yo estudio autodidacta, no tengo que ir a una sesión presencial, no me hacen exámenes, puedo ir a mi ritmo, entonces es muy fácil caer en el postergo esta acción, postergo este estudio, ya me pongo mañana, ya me pongo la semana que viene. Entonces, debo desarrollar el hábito de la autodisciplina. Claro que si estás estudiando algo que a ti te gusta, o los horarios que a ti te gusta, se presupone que sería más fácil, que no habría tanta fricción a la hora de ponerse a estudiar. Pero la triste realidad y a la práctica, a efectos prácticos, sigue costando a veces, por ello date descansos de vez en cuando, no te autoexijas demasiado. El objetivo no es hacer un maratón de estudio, el objetivo es qué ritmo sostenible, con qué número de horas yo puedo mantener siempre, que me cueste un poquito pero que tampoco me queme y ajustarme a esa medida, que esté entre una horquilla y una horquilla de horas y siempre pilotar y avanzar cada día. Otra cosa que te ayudará en mejorar tu autodisciplina es el hecho de fijarte fechas de caducidad para cada apartado, epígrafe o micro o macro de esa preparación que tú te creas. Es decir, el día 20 de octubre, el día 20 de enero, tengo que tener terminado esto, esto y esto. Ponte siempre fechas límite y al mismo tiempo recuerda siempre la meta. ¿Por qué empezaste a estudiar esto? ¿Por qué emprendiste este camino? ¿Por qué quieres esa meta o ese objetivo? Y para mí el último punto final para estudiar y para dotarte de seguridad y fiabilidad es el hecho de no solamente elegir los puntos que quieres estudiar, no solamente crearlos y estudiarlos, sino darte cuenta si realmente esto te lo estás aprendiendo realmente bien o si están quedando agujeros o lagunas por el camino en cuanto a retención. La única forma de hacer eso es mediante autoevaluaciones y simulacros. Puedes buscar simulacros de exámenes anteriores, puedes crearte tú tus propios exámenes, puedes tú mismo ponerte a prueba y tratar de evocar temario que estás estudiando, pero es importante coger ese hábito semanalmente para, uno, ganar autoestima y seguridad y, dos, darte cuenta de que hay cosas que pensabas que te las sabías muy bien o te las sabes tan bien y puedes ir reajustando sobre la marcha. De esta forma tienes un paso a paso mucho más rápido, mucho más acotado y con mucha más calidad para poder estudiar por tu cuenta. Dicho esto, si te ha gustado este vídeo por favor dale like, suscríbete al canal porque cada tres días subimos un vídeo nuevo con un contenido interesantísimo sobre exámenes, productividad, efectividad, organización, cómo estudiar para tipo test, cómo dormir y descansar mejor para poder aumentar tu rendimiento. Así que suscríbete y si tienes alguna duda sobre este vídeo o te gustaría que tratásemos algo, déjamelo en los comentarios para que yo pueda crear un vídeo para ti sobre esa temática próximamente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.